Le mostraba el nombre del objeto y Víctor en su cuaderno dibujaba lo que escuchaba. Es semejante a lo que trabajas en clases con los niños al iniciar la lectura de escritura. Además de utilizar las emociones. El niño puede sentir todo aquello que lo rodea y hay una parte de él que lo impulsa a salir adelante. Personas que me escuchan tienen que saber que para educar a un niño no es necesario que sea desde pequeño, porque Víctor tenía 12 años cuando yo lo comencé a educar. La sociedad influye en el desarrollo físico, cognitivo y mental de los niños y niñas. Y estos niños y niñas aprenden a satisfacer sus necesidades. Es importante la confianza en el alumno porque es fundamental para el progreso. Y Tart se encuentra con un dilema educativo para su época y su momento. Hay muchas contradicciones entre los conceptos domar y la libertad. Hay que darle lugar a la reflexión sobre la responsabilidad educativa. Con el espíritu científico y experimental al servicio de la educación y tener una imaginación educativa incansable. Había muchas incógnitas que se planeaba Itart para sí mismo y para la pedagogía que influyeron en personas como María Montessori. Los escritos de Itart lo hacen precursor de la pedagogía para sordos. Fui autor de numerosos trabajos científicos en diversos dominios de la medicina. Otología, audiología, poniatría y la neurología. Incluso 60 años que Giorgiles de Dauret llegó a descubrir la falta de coordinación motriz acompañada de la ecolalia y copralalia. Incluía 10 casos, entre los cuales llamaba la atención una aristócrata parisina de 26 años de edad, la marquesa de Dampier. Esta mujer desarrolló tics motores a los 7 años y posteriormente inició vocalizaciones involuntarias y repentinas que consistían en gritos, lloros extraños y ecolalias. Varios años más tarde apareció copralalia. Como era de esperar, solía causar gran sorpresa a sus amigos de la alta sociedad ya que durante las conversaciones emitía gritos obscenos y también se han documentado verbalizaciones inapropiadas. Pero Itart no lo vio así. Itart identificó esta conducta como una entidad clínica. Aplausos a Itart, por favor. Muchas gracias por ser el precursor de la educación especial y tener una visión tan amplia y distinta al resto de la sociedad, incluida a muchas personas con la educación formada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!